Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! La operación fue exitosísima, me han recompuesto todo Le agradezco mucho al doctor Guillermo Góter Que la verdad que ha hecho un trabajo artisanal ¡Qué bueno! Y tengo una farra de ella puesta ahí en el touch Me alegro, me alegro Eliana, y ahora que estás con bota, tenés que estar... ¿Vas a volver al debate? ¿Cómo va a ser? Y yo creo que una semanita libre Y después hablé con Martín Borrillo Que me ponen un panchito al lado, le cambio el lugar a Juli Y levanto la patita por el costado Ay, me encanta, me gusta Estábamos hablando de todo lo que sucedió, de lo que está pasando De lo que genera GH este éxito de la televisión Y sobre todo el trabajo de los panelistas Y lo que te pasó a vos con Seferino, de lo que te acusaba Y quiero que me digas... Bueno, está, mirá, me resulta raro, Flor Si hay alguien ahí que me conoce, sos vos Uno de diez, de uno al diez, diez, ¿no? Sí, mucho Bueno, ¿cómo Rafa le vas a preguntar a Sol Pérez Que hablé cinco veces como mucho en toda mi vida Si yo soy o no soy misófina, si odio o no? ¿Por qué no te lo te pregunta a vos? Claro Claro Yo no entiendo la gente que opina de otra gente Y ni te conocen O sea, porque yo voy, estoy en mi camarín Y ya está en su camarín Nunca daría yo una opinión De si a mí me parece o no que alguien es O no es tal cosa Porque no nos conocemos O sea, opinar por opinar Me parece ridículo Y como de estas semanas creo que la tercera Claro, esto tiene que ver con algo que... Un malentendido sobre unos dichos sobre Coti, ¿no? Vos me decías que ya te quieras adjudicar No, para mí fui muy clara Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!